Y regresamos cuando quedan 9 minutos para las 10 de la noche y como siempre tras esa junta de mesa que hacemos de valoración un poco y que en este caso ha sido de valoración del pregón, nos vamos a ir a la entrevista de actualidad que tenemos cada semana. En este caso vamos a ver un vídeo que nos adentra un poco en lo que vamos a hablar en esta entrevista. Este vídeo que a lo mejor está grabando y que verá la luz en breve, pasará los años, pasará los años y cuando lo vean nuestros nietos, nuestros hijos, o pase X tiempo, papá, ¿pero eso qué era? ¿Qué fue? Pues esa fue nuestra Semana Santa del 2021, que fue simplemente diferente, no fue ni mejor ni peor, yo creo que fue la Semana Santa de interior y que nos va a hacer mirar la del 2022 y 2023 de otra forma totalmente distinta, si no ya lo veremos. Eso es algo que siempre uno cuando lo piensa y rememora Semanas Santas anteriores, llega un punto en el que quitándolas de la niñez se le van entremezclando en la mente, en los recuerdos. Pero si de algo estoy seguro es que tanto la del 2020 como la del 2021 nos vamos a acordar perfectamente de las vivencias que tuvimos en estos dos años. El año pasado de una manera tan especial en la intimidad de nuestras casas y bueno, este año pues un poco más en comunidad se ha podido hacer gracias a Dios. Pero sí que tengo claro que son dos Semanas Santas en las que los recuerdos no se van a entemezclar con las de otros años. Pues sí, hoy estamos quizás con la persona más buscada de esta cuaresma. Y no digo porque lo sé perfectamente, porque si de las llamadas pérdidas que tengo en mi móvil voy a tener 40, 35 preguntando por la persona que tenemos hoy aquí. Sí, Jesús González y Brocal. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Bueno, buena introducción. Sí, ¿no? Me imagino que me la merezco. Pero nada, muy bien. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, contento tampoco es. Ah, tampoco es verdad. Tampoco es la palabra. Tengo que cumplir, ¿no? Y nada, muy bien. Bueno, domingo de pasión. Vamos a empezar por lo fácil. ¿Cómo ha ido? Bueno, pues bastante. Bueno, antes de contestar a tu pregunta, esto venía preparado, por supuesto. A ti como director y a todos los grupos os tengo que felicitar por la labor que hacéis, que no lo quería olvidar, por eso quería empezar con esto. Porque es incomiable, o sea, todo el mundo está todo el día pendiente y tener todos los actos, absolutamente todos los actos cofrades de San Fernando a la carta y gratis. Eso no tiene, pues, un valor incalculable y además que se va a quedar ahí por los restos. Así que felicidades y enhorabuena a todo el equipo y a ti como directo. Bueno, eso lo dice ahora en este momento. Ah, por supuesto. Si ponemos los audios de WhatsApp de los lunes por la mañana y los lunes por la tarde, hay que ver que no te mojas en nada, hay que ver qué rollo lo que ha contado hoy. Es que si queremos, hombre, y los mismos domingos por las noches en directo. Es verdad, si tú me invitas aquí un día con Manuel, con Emilio y con Andrés y si hay que mojarse me traigo el chubasquero y me tiro a la piscina. Bueno, como saben, Jesús González Brocal es el alma mater, la persona que encabeza Banyan. Todo el mundo que ve este programa lo sabe porque habitualmente utilizamos vídeos de Banyan para todo lo que hacemos. Es apartado que nos patrocina de ya se ven los ciriales, de reportajes, de actos que han ido sucediéndose en la cuaresma. Banyan es algo más que Semana Santa, pero es Semana Santa. Correcto. Y yo pienso que podría... Sí, comenzó yo creo que con la Semana Santa, grabando Semana Santa, con la camarita de juguete, por así decirlo. Y bueno, es verdad que yo grababa Semana Santa ya habiendo tenido estudios, pero no me dedicaba a ello. Y bueno, una cosa llevó a la otra, pero es verdad que no es Semana Santa, pero efectivamente es Semana Santa. Y ahora no tiene camarita de juguete porque además ahora con las cámaras que tiene, todo lo hacen las cámaras, evidentemente, ¿no? Por supuesto, y soy el primero que lo dice cuando dice, es que los vídeos son las cámaras. Cualquiera que le coge la cámara le da al botón y ya sale perfecto. ¿Sabes cómo sale Banyan? Sí. Bueno, Banyan, 2013, 2014, 2017 y 2018, Semana Santa en San Fernando, ha tenido Semana Santa en Sevilla, ha tenido Chiclana, Jerez... Bueno, dentro del panorama con Flades, lo que es Semana Santa como es Semana Santa. Creo que he tocado casi todo, la Banda del Rosalete también un año, el año 2015. 2016 fue por libre. Correcto. Fue de descanso. Y qué es lo que hay para 2022. Pues buena pregunta eso, Eduardo, pero yo sé que no me vas a creer, lo dices todos los días, pero te aseguro que todavía no lo sé. No lo sé. Yo creía de verdad, yo creía que cuando tuviera una cámara delante iba a decir la verdad, pero tampoco, tampoco... ¿A la cárcel puedo venir a robar? No, 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 no. Además, dice que no sabe qué va a grabar, que dónde va a estar. Cuando llegue el domingo de Ramos a eso de las 11 de la mañana, él dirá, me mandará correo de cosas que compré en noviembre, de horarios que encajó en octubre. Es decir, cuando nadie tenía los horarios de la Semana Santa, de donde sea, él ya estaba ordenando, vamos, de grabar. ¿Correcto? A lo mejor los horarios sí, compras no, que con la pandemia está la cosa. No, pero, no, no, realmente, tengo varios frentes abiertos y no lo sé. No, no, de verdad, te lo prometo de corazón, viernes de Dolores, el sábado estoy estirando el chicle. Grabar, yo creo, con casi toda seguridad que es, es que una Semana Santa sin la cámara es que no me veo, la verdad. Ya tengo a mi equipo, que obviamente sin ellos no soy nada y además que nos lo pasamos genial. Quieren, pero no sé dónde. Bueno, aceptamos la canasta, aceptamos la canasta. Vamos a ver, porque el trabajo, como hemos dicho, de Bania, no solo es Semana Santa de San Fernando, sino que ha, bueno, se ha ido hacia otro sitio. Y quizás a la Semana Santa más conocida que Sevilla. Vamos a ver, mientras hablamos, bueno, pues un vídeo, por ejemplo, por ejemplo, pues ese vídeo del señor de las tres caídas de Triana. ¿Mismo? Mismo, mismamente. Vale, ha sido al azar, ¿verdad? Al azar, y además que como no tienen ninguna visita en YouTube, el vídeo pues lo ponemos ahí para que se vea ahí un poco, ¿no? Sevilla, ABC, recuerdo no solo Semana Santa, pero es verdad que la Semana Santa está en la del año 2019. Diecinueve, la última Semana Santa. La última Semana Santa, para ABC, extraordinarias del gran poder, a Carena, Triana, San Gonzalo en la coronación de la Virgen. Correcto. ¿Qué más por ahí? ¿Algo más? Bueno, las grabaciones de la banda El Rosario, con la sed. Bueno, y se te ha olvidado, yo pienso, que la obra cumbre. ¿La obra cumbre fuera de San Fernando? No, yo diría de Bania. ¿Qué es? La magna del 2010 de San Fernando, que hoy además hace 12 años. Hoy hace 12 años, lo recordábamos. Que estábamos con González Antoria grabando. Lo recordábamos antes, pero bueno, estábamos hablando un poco de fuera de San Fernando. ¿Fuera de San Fernando? Hombre. ¿Sevilla? ¿Sevilla qué te voy a decir? Y además, por suerte, como tú dices, para ABC, ¿vale? No hay que dar más explicaciones. Y sobre todo, aparte de lo que es la Semana Santa, extraordinaria Macarena, extraordinaria el gran poder, extraordinaria de la salud de San Gonzalo y la esperanza de Trión. O sea, ha sido una suerte y que te digo. Es como esto, como la Superliga, ¿no? Es decir, con todos los grandes hits. Vino Florentino y dijo, oye, vas a grabar los cuatro partidos, el póker. Además que se ha sucedido en un tiempo medianamente corto, que ha coincidido, que han salido, bueno, pues las imágenes más representativas, con mayor devoción de Sevilla y ahí está Obáñez. ¿Cómo se vive una Semana Santa en Sevilla? Grabando. Como confrade, como ambas, ¿no? Sí, con Melvaro. Como confrade, pues obviamente que vamos a hablar de la Semana Santa en Sevilla, ¿no? Para quien le guste más, que le guste menos. Hay las disqueplanzas de siempre, pero es la final de la Champions, ¿vale? Entonces, estar allí y ver los pasos que tú siempre has visto en los VHS, bueno, y que, por ejemplo, yo nos íbamos, ¿no? Hace 20 años a verlo. Pues claro, es un... Profesionalmente, me remito, grabar para ABC con toda, toda la gente que hay, que graba en Sevilla, tanto de Sevilla como de fuera de Sevilla, que seamos los elegidos, los afortunados. Y que además tenga la repercusión que tiene, pues bueno, una satisfacción bastante gratificante y ya está. Porque quizás los vídeos estos de la Semana Santa en el 2019, junto, creo, con los de la banda del Rosario, catapultan a Bania al espectro cofrade, no solo de Andalucía, sino fuera de ella, ¿no? Es decir, sitúa a Bania en la primerísima línea de lo que es una producción audiovisual en la calle de Semana Santa. Bueno, gracias, ¿no?, por la parte que nos tenga. Pero sí, es cierto que, bueno, que recibimos anualmente, ¿no?, correos de extraordinarias y demás de toda Andalucía y de fuera de ella. Y para Semana Santa sí que es cierto que, y más extraño de más, el último mes ha sido... Yo mismo me he sorprendido de dónde nos han escrito que he tenido que buscar en Google, incluso, para situar y decir, ¿esto dónde está? Dios mío. Bueno, que todo aquel que esté interesado, info arroba bania en punto es, que no me escriban a mí al WhatsApp, que no me llamen. Info arroba bania en punto es. Es la forma de contactar, si ustedes lo consiguen, con esta persona y con esta empresa, que sí, que responden, pero que no me llamen a mí, que yo no soy representante todavía de nada. Al final la gente se lo va a creer y todo, tío. ¿El qué? Que hay un plazo corto, medio de respuesta. Bueno. Eso lo dice él. Eso lo decimos. Pero antes de llegar al domingo de Ramos, hay algunos días que todavía nos quedan, y hay una jornada que es el sábado de pasión. En este caso es el 9 de marzo. Correcto. De abril, perdón. Perdón. El sábado, estoy ya todavía, tanto marzo, 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 cuaresma, sábado 9 de abril. ¿Qué pasa el sábado 9 de abril? ¿Vemos un vídeo o hablamos primero? ¿Qué te parece? Vamos a verlo. Venga. Pues, Rafa, cuando tú quieras, vamos a ver un spot de lo que pasará el sábado 9 de abril. San Fernando a las puertas de una nueva Semana Santa. El acto de la cuaresma 2022. Una película de Banyan, con imágenes inéditas, los testimonios más emotivos de la Semana Santa de la pandemia, las mejores escenas de las procesiones isleñas y los sones en directo de la banda del Nazareno. Sábado de pasión, 9 de abril, a las 12.30 en la sala de cine más grande de Andalucía. Cine World, en el Centro Comercial San Fernando Plaza. Un evento sin precedentes. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Centro Comercial San Fernando Plaza. Banda del Nazareno. Sábado 9 de abril, 12.30 horas, Cine World, en Centro Plaza. ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Pues vamos a tener un acto muy bonito y yo creo que distinto a todos los que han habido en esta cuaresma y nada, es una iniciativa del Centro Comercial Plaza, la banda del Nazareno, en la que el ayuntamiento, por supuesto, ha puesto todo de su parte para que salga adelante y... ¿Y qué vamos a encontrar? ¿Qué es lo que hay? Vale. Vamos a dar unos detallitos. ¿Hay marchas de la banda del Nazareno? Vale. Hay marchas en directo de la banda del Nazareno, hay proyección de imágenes inéditas, ¿vale? Un... Sí, un tipo documental muy, muy, muy bonito del año pasado, pero muy bonito, con los testimonios de muchos cofrades de San Fernando. ¿De lo que fue la Semana Santa del 2021? De lo que no... De lo que fue o no fue, ¿vale? De la Semana Santa del 2020-2021 y todo esto, además, como se ha mencionado ahí en el teaser, en la sala de cine más grande de Nucía, que no es que se venda así, es que realmente es, nos hemos cerciorado de arse de corroborarlo y es así, además es una pasada, el otro día que fuimos a verlo, es enorme, la pantalla es una pasada y va a ser un acto... que no se lo puede perder la gente, además, entrada gratuita hasta que se complete el aforo, o sea, el sábado a las 12 y media empieza, pero a las 11 y media hay que estar allí ya para no perdérselo. Y además, con imágenes de Banión de Semana Santa y Saúl Fernando, entiendo. También, también. ¿No? Algo habrá, ¿no? Sí, 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 también, también, que no va a ser todo allí... Pero es un acto muy bonito, que está intercalado. ¿No lo va a estar de 2021? Claro. Para nada. No, no. Hay Semana Santa. Hay Semana Santa, ¿sabes? Las marchas, los testimonios, todo lo que ocurrió el año pasado y... Bien dicho. Entradas gratuitas, así que... Hay que ir. Hay que ir. Además, el sábado a la mañana, que no hay otros actos, que es una jornada que tenemos muchísimas ganas de Domingo de Ramos. Efectivamente. Y qué manera mejor de prepararse. Y además, una hora buenísima. Una hora buenísima. No hay que madrugar, no te cortamos la cervecita de mediodía. Además, el que vaya allí puede después compaginar la oferta que tiene dentro del Centro Comercial Plaza. ¿Cierto, no? No hay mejor plan. Yo pienso que es ideal, ¿no? Ah, bueno, por supuesto, colaborar y la pasión. Ah, muy bien, muy bien. Está bien eso. Está bien eso. Y, ¿qué más? No sé. Hemos llegado a los 12 minutos, estamos en tiempo. Y todavía no te he dicho que corte. O sea, esto es un logro. Además, sin saber preguntas, sin nada aquí. Por favor, dilo que es verdad. O sea, te he dicho, no quiero saber lo que me vas a preguntar. Bueno, ¿qué más cosas? ¿Cómo se vive detrás de la cámara en la Semana Santa? Uno que, es decir, que antes de vivir la Semana Santa detrás de la cámara, el que está aquí sentado, pues la vivía siendo libre de los aflidos, llevando túnica de los aflidos, viendo pasos. ¿Y cómo se vive detrás de la cámara? Pues se vive, bueno, los preparativos que te voy a contar a ti, ¿no? De una planificación que parece que es fácil, pero no es fácil porque, sea donde sea, sea en San Fernando, sea en Sevilla, los horarios muchísimos, en la mayoría de los casos, cuando dices tú, voy a grabar tal y mandar en un sitio que es puntero, coinciden, por ejemplo, vamos a hablar de San Fernando, ¿no? ¿Dónde estamos? Las otras dos hermandades también están en el sitio puntero. El Martes Santo, en San Fernando, huerto en la calle Ancha, Caridad subiendo a la calle Comedia y el presidente del parque. Claro, ahora dices tú, ¿qué hago? Entonces, es una tarea complicada, muchas veces, pues claro, todo el mundo no está contento, si te vas a calle Ancha, el del parque, ¿por qué no? y Caridad, sí. Pero por eso además, Barrián ha estado grabando, durante cuatro años grabó, la Semana de San Fernando, y ahí de todos los momentos punteros de la Semana Santa están grabados. Sí, la mayoría sí están recogidos. La mayoría no, todos, por falta. ¿Falta alguno? Afligido de rodillas, no lo he grabado. Pero por favor, pero que en el año 2014 no salía afligido de rodillas de la iglesia. y Dios quiera que no vuelva a pasar. No, ¿no será porque tú vayas abajo? No, tampoco. Tampoco. Para apretar los pernos y ya está. Y ya está. Y para grabar. Porque el que viene aquí, pues viene ahí con su chaqueta y tiene el escudo de los afligidos. Correcto. El hermano de los afligidos. Y el lunes santo aquí, los afligidos, por la mañana seguro, ya veremos. Bueno, grabando el resto de hermandades es una burbuja. Yo cuando estoy grabando, sea lo que sea, no te das cuenta. Yo estoy grabando los pasos, estoy grabando el cortejo, lo que sea. Y no estás pendiente de lo que ocurre, estás pendiente de la pantalla y de que estés grabando y atento, obviamente, a la grabación. Afligidos bajo mi punto de vista, el lunes santo en la calle es la que siempre he grabado peor. Los nervios son así, ¿no? Y por el interior. Y no sé, yo apunto para arriba, apunto para abajo y no, y no. Es cierto que, bueno, el resto de actos, pues bueno, también lo tengo muy fácil, que voy a decir, ¿no?, de mi hermandad. ¿Y lo de vestir la túnica otra vez, eso ya es impensable? Algún día, a ver, como te he dicho antes, una semana santa sin cámara, seguramente llegue, y además yo creo que más pronto, porque también me gustará, quiero disfrutarla algún año. el año que me corte la coleta de grabar, el año que me corte la coleta de grabar, no va a ser el que vista la túnica, se lo dedicaré en cuerpo y alma con la cámara a mi hermandad desde los preparativos como siempre, hasta que se recoja, y ya el año siguiente, que además la tengo, la utilicé solo un año, el primer año, en 2007, y ahí se quedó. Bueno, quizá llegue algún día, a lo mejor. Seguro, por supuesto que llegue, y además ahora está, está más cerca que nunca. Bueno, eso, para mi hermandad le viene muy mal, porque eso quiere decir que al EFE HOMO y a Medina Celino no lo vamos a tener grabado, pero bueno, más cosas, yo que ya no sé. Ya está estirando el chique, ya está, ya está demasiado, ya está demasiado. Yo, me estoy dejando, no me importa, puede ser ir moviendo. La queja viene después, cuando ya pasamos publicidad, vendrán las quejas. Yo me quedo sobre todo en la entrevista, yo creo que el titular que pondremos en la página es que tiene muchos frentes abiertos, yo creo que ese va a ser el titular sin duda de la entrevista, y nada, como siempre, bueno, quien nos conoce sabe que aquí no se sienta un invitado hoy cualquiera, que es de dos mil mejores amigos, efectivamente, y además, bueno, pues, de quien nos sentimos, todos los que conformamos y la pasión, y todos los que lo conocemos, muy muy orgullosos por todo lo que ha venido trabajando en todos estos años, todo lo que ha dado y todo lo que ofrece de nuestra Semana Santa en particular, porque seguro que si mucha gente conoce la Semana Santa de San Fernando, es por aquí la persona que se sienta hoy, y también, quien ha hecho, comentamos en el último momento solo, ese spot anunciador de la Semana Santa para el Ayuntamiento de San Fernando, que quizás, bueno, pues, es el gran reclamo, por si alguien tenía dudas de venir a ver la Semana Santa aquí a San Fernando dentro de una semana. Así es, es verdad, no se nos había pasado, y bueno, es verdad, el spot del Ayuntamiento lo hemos llevado a cabo, es cierto que, bueno, con los años de pandemia más, han sido imágenes rescatadas de la cajonera, pero bueno, yo creo que no ha quedado muy mal del todo, y bueno, la tenemos fácil, tenemos una muy, muy buena Semana Santa, hace falta venderla, aunque sea muy buena, y qué mejor hoy en día que con un vídeo, porque es lo que funciona, en las redes sociales y el vídeo. Dice el amigo Miguel Perea en Jerez, que las instituciones, las hermandades, se tienen que gastar más en esto, en proyectar la Semana Santa mediante productos audiovisuales, yo no te voy a decir a ti porque me vas a decir evidentemente que sí, pero lo digo yo, es sin duda ahora mismo el gran reclamo que hay, es decir, la gran forma de difusión de mensajes, aparte de los medios tradicionales como la televisión, es redes sociales, y en redes sociales lo que funciona es un vídeo, y un vídeo profesional, entonces, nuestro llamamiento, aquí si alguien nos escucha, es a invertir en esto, esto también es patrimonio, esto hoy día también es patrimonio, es patrimonio hacer una salla, evidentemente, tener recogido una salida procesional, los actos de una hermandad, es también tener un patrimonio, un patrimonio audiovisual, que seguro que será muy importante dentro de unos años, ¿no? sí, no, no, por supuesto, a quien no le gustaría tener hoy en día a ti, de ceomo, que te dijeran, oye, tenemos la primera salida procesos, por ejemplo, ¿no? o el 25 aniversario, cualquiera, eso sería, es que eso, no es, es para ahora, por supuesto, disfrutarlo en el presente, a medio, y a largo plazo, o sea, bueno, hasta aquí, ya nos vamos a tirar, ya, listo, 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 ¿ha pasado bien? ¿bien o no? esta vez no ha habido movimiento de ruedas, no ha habido mecedor, o sea, te hemos puesto la silla que no tiene ruedas, ah, vale, o sea, la última vez en el centro de congreso lo hice un poquito regular, regular, tirar más mal, regular, se te da mejor de estar delante de la cámara que delante, no había stickers, no había stickers ni gif, por entonces, a ver esta noche, yo creo que sí, yo voy a seguir en modo avión un par de editos, ¿lo he dicho en voz alta? sí, se ha escuchado, se ha escuchado, Jesús, gracias. A ustedes ha sido un placer y de nuevo, felicidades, enhorabuena, y que tengáis una Semana Santa, vamos, y que no lo dudo, que lo vayáis hasta ahora, siempre. Que la tenga muy buena Semana Santa, sea donde sea, si nos vemos, que nos veamos, y si no, pues donde sea, que usted grabe bien. Muchas gracias. Bueno, pues ahí queda la entrevista de actualidad con la persona más buscada de la cuaresma en San Fernando y parte del extranjero, ahí quedaba. Así que, nos vamos a unos consejos publicitarios y enseguida volvemos.